A todos los dioses ya le he rezado Manos en el fuego y no me he quemado Y ahora posté mi letpa, llega a tu lado Me siento lejido, tú me has señalado De madrugada mi nombre lo has gritao Estrellas que lo minan de lado a lado Nos uno a un contrato sin haber firmado Me siento lejido, tú me has señalado Y de nuevo volver a vernos Y de nuevo volver a hacerlo Tú pides más que yo te consiento Me veo contigo a morir Si te juntas conmigo me elevo Me tiene en la cima, baby Y si no es contigo me niego Me veo contigo a morir Si te juntas conmigo me elevo Me tiene en la cima, baby Y si no es contigo me niego Ni un filo en la garganta cortante Por lo que no creí en mi body brillante Se pone el escenario interesante Tú eres mi bailarina y yo tu cantante Tú te pegas y me bailas Mi mano en tu cintura Tú te haces la dura Me pego y me bailas Dame una aventura Te das media vuelta Te pego y me bailas Mi mano en tu cintura Tú te haces la dura Me pego y me bailas Dame una aventura Me veo contigo a morir Si te juntas conmigo me elevo Me tiene en la cima, baby Y si no es contigo me niego Me veo contigo a morir Si te juntas conmigo me elevo Me tiene en la cima, baby Y si no es contigo me niego Me pego y aprobé lo prohibido Lo tuyo lo hice mío Y lo quiero repetido Lo quiero repetido Dama, dama, me reclama Se derrama y enciende la llama Dama, dama, familia Si me tientas muerto Si me tientas muerto la manzana Y de nuevo volver a vernos Y de nuevo volver a hacerlo Tú pides más que yo te consiento Me veo contigo a morir Si te juntas conmigo me elevo Me tiene en la cima, baby Y si no es contigo me niego Me veo contigo a morir Si te juntas conmigo me elevo Me tiene en la cima, baby Y si no es contigo me niego Tú te pego y me baila Mi mano en tu cintura Tú te haces la dura Me pego y me baila Dame una aventura Te da media vuelta Te pego y me baila Mi mano en tu cintura Tú te haces la dura Me pego y me baila Dama, 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 dama